bienvenidos a esta serie de tutoriales acerca de nuestras músicas tradicionales y en especial las músicas de la costa atlántica con un ritmo muy particular como la cumbia hoy vamos a tratar y a mostrar dos instrumentos que son muy característicos de este ritmo el tambor alegre y el guache bienvenidos el guache es un instrumento idiófono de origen indígena que se construía y se construye todavía de madera de una madera que se llama la guadua o bambú también y que es cilíndrico además es cilíndrico y tiene por dentro unas semillas que son las que permiten esa fricción y obtener ese sonido característico de este instrumento ha tenido muchísimas utilizaciones en nuestras músicas colombianas también llamado el alfandoque el chucho en la zona del tolima y el huila el guasá guacho guache también se le llama y normalmente en la costa atlántica ahora se utilizan el guache pero construido en una lámina metálica por dos razones importantes una su gran fortaleza digamos como como el instrumento resistente y también su sonoridad es mucho más brillante y además suena un punto mucho más fuerte con una intensidad de volumen mucho mayor a la que se podría utilizar con este instrumento hecho en madera este es el guache costeño utilizado en las músicas tradicionales de la costa atlántica un cilindro también pero hecho en una lámina metálica y esta es su sonoridad el tambor alegre es el que lleva la alegría en la cumbia utiliza en la jerga musical caribeña de la música ancestral utiliza el golpe seco y golpes quemados también va a la base del llamador el llamador que lleva la guía rítmica y el alegre se le pega a esa guía rítmica siempre va al llamador y marcando el alegrero lo que hace es hacer variaciones o repique extensión cultural